¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Juntos! Sucesos por las cuatro esquinas Afuera los pesares, afuera las angustias Mira tal pasito que la noche así termina Que siga la barranda y que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, 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 no ¡Que la noche comienza, que vacilo! ¿¡Oh, oh, oh! Que la fiesta más locó Todo el mundo se prendió Todo el mundo se perdió, aquí en la fiesta mandó Todo el mundo se perdió Que se levanten todos, que vamos pa' notear Que no puede ninguno dejar de bailotear Que bailen soditos, que flippen los muertos Y bienvenidos todos a este encuentro A un ser de la noche en Manhattan, New York Hoy de caminata para la estación Es que no puedo dejar de pensar En el sol que tienes mi amor al bailar Todo el mundo se perdió, aquí en la fiesta mandó Todo el mundo se perdió Todo el mundo se perdió, aquí en la fiesta mandó Todo el mundo se perdió Pero se sigue la paranda Sigo conmigo borrando el dedo Pero que siga la paranda Ven, así sabrás cómo te quiero Pero que siga la paranda Sigo conmigo borrando el dedo Pero que siga la paranda Ven, así sabrás cómo te quiero Ven, así sabrás cómo te quiero En tu mirada hay adrenalina Tú y yo juntos, nenes, somos vitamina Me gusta lo que haces, la mina de me asusta Que nuestros cuerpos sólidos se ajustan Que sigan la paranda Que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso No, 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 no Que la noche comienza, que va, señor Todo el mundo se perdió, aquí en la fiesta mandó Todo el mundo se perdió Todo el mundo se perdió Aquella que está mandó Todo el mundo se perdió Todo el mundo se perdió Que la lucha amando, toda la ronda se me dio Estarás como te quiero Que la lucha se pensó Que la lucha amando, toda la ronda se me dio Estarás como te quiero Que la lucha se pensó Que la lucha amando, todo la ronda se me dio Estarás como te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh